Tengo que contaros un secreto. ¿Sabéis que tras las paredes de nuestras casas viven unos seres minúsculos? Los diminutos. ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Oh, no! ¡Hola, Kiki! ¿Qué tal, Lucy? Espera, Dinky, verás lo que es bueno. ¡Perdona, abuelo! ¡Ha sido sin querer! Kiko, venga a jugar. ¡Allá voy! ¡Cuidado, viene alguien! ¡Volvete aquí enseguida! ¡Ven aquí, Flecha! ¡Hasta pronto! Los diminutos.